A los justos y a los inocentes, a los pobres y a los pobres. Yo digo que soy un poeta de la cuarta o quinta fila, y eso soy muy consciente, que soy un poeta de la cuarta o quinta fila. Yo no seré un Irobro ni un Rubén Darío, porque no soy tan buen poeta como ellos. Pero siendo un poeta de cuarta o quinta fila, estoy muy a gusto. Puedo hacer poesía. Adiós, Mr. Sandy. Adiós, Mr. Garza. Adiós, Mr. Garza. Adiós, Mr. Garza. Adiós. Adiós, Mr. Garza.